Los tigres entienden por qué no somos tigres. ¿Quién los necesita a todos ellos? Vivo, contento, jugueteando, porque yo soy el único que hay. Más hoy de repente un poco añoro, en un como yo. Cómo que siento muy tristeando, es que yo soy el más solo que hay. En mi corazón creo que deseo, en un como yo. Un alguien que brinque así, que ríe así, que cante también. Un alguien que siempre vi, perdí suerte, que morre y que me infaltase. Cómo sueño que haya un otro, un doble o un triple de mí. Más pero hoy estoy despierto, y sé que no puede ser. ¿Qué pasa? Porque yo soy el otro único, un como yo. Tigger. 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 No estés triste. ¿Por qué no saltas un poco? ¿Eso te alegrará? ¿Con quién voy a saltar y tu amigo? Bueno... ¿No puedes saltar con otro tigger? ¿Otro tigger? ¿Qué idea tan...? No. Es imposible. ¡Qué locura! Soy el único que hay. ¿Pero no hay otros tigres? Yo tengo una mamá. ¿No tienes una familia en algún sitio? ¿Qué cosa? ¿Qué? Bueno... ¡Uuuh! 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 ¿Te imaginas una cosa así? ¡Seríamos más tigres que una jauría de abejas! ¡Uuuh! ¡Y todos saltaríamos juntos! ¡Saltaríamos mañana, tarde y buenas noches! ¡Uuuh! ¿Pero me dejarás saltar contigo, si, tigger? ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Mi propia familia de tigres! ¡Uuh! ¡Oh! ¿Con qué quieres buscar a tu familia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una misión noble y muy interesante! ¡Aquí tienes! ¡Oh, ese griego! ¡Ja, ja, ja! Hablando de familia, déjenme decirles que mi pasado familia se encuentra justo ahí! Una colección que he reunido a través de los años. ¡Ja, ja, ja, ja! Noten la complejidad y belleza de sus muchas ramas. Miren cómo cubren la extensión de la historia. Esto se debe a que tenemos meses fuertes. ¡Ja, ja, ja, ja! Y que las hemos dejado crecer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oh, pero muchacho, te encuentras bien! ¡Puedo servirte más té! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, si ustedes me lo permiten, yo creo que nada me gustaría decirle a Tiger, que para poder encontrar su familia, debe tener su árbol genealógico. Lo que yo recuerdo a un sobrino lejano, un muchacho ejemplar que se convirtió en marinero, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Acaso fue algo que dije? Y así comenzó la gran búsqueda del árbol familiar de Tiger. Buscó en las alturas. Buscó en tierra. Buscó cerca. Buscó lejos. ¡Familia! ¡Hola! ¡Pero Tiger! ¿Cómo vas a saber cuál es el árbol de tu familia? ¡Eso es obvio, buen amigo! Mi árbol familiar de Tiger tiene que ser el más grande, gigante, enormífico y frondroso del bosque de los cien acres, tomando en cuenta el enorme y numeroso número numérico de miembros de la familia que tome como tu bien servidor. ¡Ja, ja, ja! La única pregunta es... ¿Dónde podrá estar mi árbol familiar? ¡Listo! Quedó como nueva. ¡Oh, puede ser que mejor! ¡Ja, ja, ja! Aunque lo diga yo mismo! ¡Ja, ja, ja! Puede ser un poco fría. Y tiene boteros. Está de cabeza. Y algo... Pequeña. Quitando eso, es una mansión. ¡Hola, amigo Tristón! ¡Hola, amigo Tristón! ¡Tiger! 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 ¿Es posible que haya un árbol de tigres por aquí? ¿Quieres que saltemos contigo? Porque, verás, nos encantaría... ¡Hola, familia tigres! ¡Hola! ¡Tiger! ¡No! ¡Aquí no están! ¡Hola! ¡Otro tigres! ¡Otro tigres! ¡Háganse! ¡Váganse! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Váganse! Pasó Pooh, no sabía que Tiger tenía una familia Sí, solo que parece que no sabe dónde está Y ahora va a buscarla Ah, ¿no crees que deberíamos acompañarlo, Pooh? Bueno, me parece que deberíamos, Tiger A veces se me olvida, no olvidaré Gracias por ver el video